Estamos llegando al Zócalo Capitalino, ya hay una fiesta, está lleno el Zócalo de la gente que vino de todo el país. A ver, ¿de dónde vienes? ¡Ah, no le saquen, no le saquen! ¿Cómo están, compañeros? ¿De dónde vienen? De Puebla. De Puebla. ¡Estamos en vivo! ¡Hola! ¡Ese pollo, don Morena! ¡Ese pollo, don Morena! ¡Ese pollo, don Morena! ¡Miradio, don Morena! ¡Miradio! ¡Miradio, una foto, mira acá, en este! ¡Un dolor, estar con cambio de hoy! ¡Es un dolor, estar con cambio de hoy! ¡Miradio, una más para el árbol! ¡Hola, Dani! ¡Llegaron! ¡Abusados! A ver, ya vamos, déjenme despedir la... ¡Una vez! ¡La transmisión! ¡Una vez! ¡Una vez para el álbum! ¡Eso es! ¡Gracias, hermano! ¡Pues ya! ¡Vamos a despedir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a despedir la transmisión! ¡Vénganse ya al Zócalo! ¡Se va a poner bueno! Además, después del discurso de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum ¡Van a estar los ángeles azules! ¡Los únicos azules que nos caen bien! ¡Los ángeles azules! ¡Vénganse! 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 ¡A ver, vamos a... ¡Aunque viva!